Y de la día a la noche si pudiera Bueno, mi hijita, estamos aquí con los dos reguleros, Castro y Gambino, ya tú sabes Estamos representando reggaeton.ru Castro y Gambino, los dos reguleros, coming soon Regulero Music, la otra galaxia, el camino irreguliano Si como mixe, ponernos pronto por ahí, ya no sabes Tú sabes, llegaste a tu website, nosotros nos pasamos en todos esos websites Tú sabes, la gente que nos representa, nosotros nos representamos también Castro y Gambino, los dos reguleros Gracias, yo Check it